¿Y dónde están las mujeres? Tú sabes que eso significa algo, ¿verdad? Que aquí en Santiago, las mujeres tienen el poder. Hablando de poder, esta canción que voy a hacer ahora, tiene apenas unos meses sonando en la radio, dos meses para ser exacto. Y, si usted, mujer preciosa, amiga querida, my bestie, quiere ahorrarse trabajo en palabras, agarra esta canción y póngasela. ¿Tú sabes cómo se titula? Para que no siga... ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Mi amor lo mataste! ¡Se acabó! ¡No quiero escucharte! ¡Ya me gustan las mismas 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 que yo no te pides! ¡Me empureces! ¡Me enloqueces! ¡Es mejor evitar que después lamentar lo que pueda pasar! ¡Se acabó! ¡Mi piel descansada! ¡Se acabó! ¡Estoy destrozada! ¡Oye! ¡Si me pecan los días por esos lugares, no me empezando! ¡Ni me pides! ¡Ni me hables! ¡Ni confundes con nadie de mí! ¡Pues se puede pesar! ¡Me vuelvas a la vida! ¡Jamás! ¡Yo hice así! ¡El río todo lo tuyo! ¡Lo malo! ¡Lo malo es por ti! ¡Y tú! ¡Tú me bendices! ¡A mí me cero me dices! ¡Engaño mentiras! ¡Manda falsedad! ¡Bárbaras! ¡No voy a... ¡No voy a... Ya no existe, ya no es nada, no merece la pena, por Dios, que lo juro que ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó.